MSN Producciones, en toda Bolivia Más adelante vamos a estar obsequiando premios Y al parecer lo vamos a obsequiar solamente a los varones, ¿ok? Ahora, para todos ustedes, que siga la fiesta, que siga la alegría Porque aquí están, Mario Kama y su grupo Es Colopio Y vamos a hacer la cerveza ¿Cuál está la cerveza? ¿Cuál está la cerveza? ¿Cuál está la cerveza? Arriba la cerveza Vamos a bailar con la gente de los calles, todo Bolivia Yo sé que la bebida es medicina para olvidar Por eso bebo tanta cerveza Para entregarme hasta morir Para poderte olvidar Por eso bebo tanta cerveza Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Arriba la mano Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva Otra copa de cerveza Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva Otra copa de cerveza Y las manos Las manos Arriba la mano La gente más a la bebe Chao, 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 chao Cernacita del olvido Buenas a la gente más a la bebe Arriba las manos Las manos arriba Las manos arriba Dicen que la bebida es medicina para olvidar Por eso bebo tanta cerveza ¿Cómo dice? Para entregarme hasta morir Para poderte olvidar Por eso bebo tanta cerveza Y las manos arriba La cerveza Por eso la cerveza Por eso la cerveza Arriba las manos Y las manos arriba Y yo no quiero tu cariño Y yo no quiero tu amor Solo quiero que me sirva Otra copa de cerveza ¿Cómo dice? Y yo no quiero tu cariño Y yo no quiero tu amor Solo quiero que me sirva Otra copa de cerveza ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! Y yo no quiero tu cariño Y yo no quiero tu amor Solo quiero que me sirva Otra copa de cerveza Y yo no quiero tu cariño Y yo no quiero tu amor Solo quiero que me sirva Otra copa de cerveza ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡No les damos soltaditos arriba! ¡Zoteros arriba! ¡Losnoteros arriba! ¡Buenos le damos mañana! ¡Carmenesと思います! ¡Ey! 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 ¡Eres tú! ¡Aquí está! ¡Ey! 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 ¡Ey!